Aranata, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Ahora está la gente que viene la semana. Esta mañana como que nadie se la sabía. Bueno, hay poder en el nombre de Cristo, ¿ven? Gloria a Dios. Estamos descubriendo el apocalipsis, tu vida nunca será igual, ¿verdad? Y hoy familia, entonces, esta tarde tenemos el último tema de este seminario. Quiero recordarles que nos pueden encontrar a mí y a mi esposa en Facebook y en YouTube por medio Descubriendo el Apocalipsis también, ¿amén? Ahí está nuestra página en YouTube y ahí hay videos, presentaciones míos, tanto en inglés como en español, documentales de Amazing Facts en inglés y español. Señor, hay un sinnúmero de cosas ahí para mantenernos al tanto, así que nos puede buscar. Me estaban preguntando sobre dónde voy a estar durante estos próximos meses mientras esté aquí en Puerto Rico. Y entonces, marzo 24, que es el viernes que viene, hasta abril 8 voy a estar en la iglesia de Arecibo 1, ¿verdad? Luego de abril 14 al 21 estaré en la iglesia de las Piedras. Abril 22 al 29 Patillas Pueblo, mayo 5 al 2 en Yabucoa y mayo 13 al 20 en Mucarabones, Toa Alta. ¿A bien? Yo como quiera, si yo tengo su email, yo envío los temas, cada vez que tengo una presentación nueva en la isla yo siempre le envío, así que usted lo va a recibir por si tiene algún invitado o alguien que quiere que conozca, ¿verdad? Estamos ahí. Y les recuerdo, por favor, que todos los lunes a las 7 y 30 se sigue con los estudios de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Así que las personas que están participando de la escuela bíblica, sigan viniendo, sigan viniendo los lunes a las 7 y 30 y si usted también le interesa participar, pues entonces venga también, inclúyase ahí para que pueda seguir estudiando y recibiendo los estudios, los folletos, para que cuando se gradúen y terminen la escuela bíblica entonces reciban el certificado de graduación. ¿Cuántos dicen amén? Así que gloria a Dios por eso. Y el tema de esta tarde es la guerra del Armagedón y las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Así que yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque hoy ha sido un sábado gozoso. Solamente porque estamos en tu presencia, porque estamos aquí con la familia, tu iglesia, porque hemos visto hoy un grupo de personas, nuestros hermanos y hermanas, bajar a las aguas bautismales, escribir su nombre en el libro de la vida y sellar su vida eterna con Cristo Jesús. Gracias Padre porque somos testigos de todo esto y nos gozamos y nos deleitamos para que esto sea solamente las primicias de lo que tú vas a seguir haciendo aquí, junto con ellos los nuevos entrados y también con nosotros. Y ahora Padre, venimos a estudiar el último tema de esta noche, que está el seminario. Y le pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos seguir gozándonos y deleitándonos en Él. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces no veo a... No está por ahí. A ver, lo hacemos al final. Familia, como hemos estado estudiando, vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Que es el último llamado, la última advertencia de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Encontramos el mensaje de los tres ángeles y por medio de ese mensaje hemos ido desglosando las cosas que Dios quiere que sepamos antes de concluir. ¿Están conmigo? Y dice el tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a ocurrir con ellos? Beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del último llamado, familia, la última amonestación. Dios va a derramar su ira sobre esta tierra sin filtro y sin misericordia. Nos dice ahí. ¿Están conmigo? Una vez ya este mensaje se haya llevado al mundo entero, ya todo ser humano sobre la tierra, todo pueblo, nación, tribu y lengua hayan escuchado el evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles, entonces cerrará la puerta de la misericordia. Ahora, vamos a dar un repaso a los eventos del tiempo final. Número uno, ya sabemos que la herida de la bestia se sana con la ayuda de la segunda bestia. En otras palabras, el papado va a recuperar el poder político, ¿verdad? El poder civil, ¿por medio de qué nación? Los Estados Unidos le va a devolver el papado. Ya durante el seminario hemos desglosado toda esa evidencia viendo todo eso. Cuando entonces ocurra eso, entonces el papado va a imponer su marca sobre la tierra, ¿verdad? Empezando en Estados Unidos, pero luego esta marca será mundialmente y ya esta mañana estudiamos la marca de la bestia, que será que impondrá o va a obligar a implementar su sistema de adoración como hicieron durante los 1260 años, durante la Inquisición, volverá a ocurrir nuevamente, impondrá entonces entre sus prácticas y enseñanzas, y ya vimos que específicamente va a imponer una, ¿qué? Una ley, una ley dominical, ¿verdad? Van a obligar a las personas a guardar el domingo, que es la marca de autoridad del papado. Y la pregunta entonces que uno se hace es, ¿qué autoridad reconoces y aceptas? Acuérdate, si reconoces y aceptas la autoridad de la bestia y reconoces sus doctrinas y sus enseñanzas, entonces vas a recibir la marca de la bestia. Pero si únicamente reconoces y aceptas la palabra de Dios como tu autoridad en todo asunto espiritual, entonces vas a recibir el sello de Dios. ¿Amén? Cuando suceda eso, familia, cuando empiece la marca de la bestia, entonces comienza el, ¿qué? Comienza el sellamiento con la iglesia, lo que nosotros le llamamos el zarandeo, ¿verdad? Tan pronto se levante esa ley, esa orden en Estados Unidos, ya nosotros tenemos que estar, ¿qué? Afilados y preparados para las cosas que vienen. ¿Por qué? Porque entonces, por medio de esa, entonces usted va a ver que los que están de momento no van a estar. Va a haber un zarandeo, se va a haber una sacudida de la iglesia, porque Dios tiene que purificarla antes de hacer su gran trabajo. Y mira como lo dice aquí, en Eventos de los Últimos Días, capítulo 11, el zarandeo. ¿Cuántos han leído Eventos de los Últimos Días? Hay que leer, familia, hay que leer qué dice en este libro sobre el zarandeo. Dice la abuelita, es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su vida terrenal. Ni uno de 20, y esto fue hace casi 150 años atrás. Si la abuelita se levanta hoy se cae para atrás si ve las cosas que están pasando. ¿Están conmigo? Ella no le está hablando al mundo, ella le está hablando a nosotros. Sigue diciendo, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. ¿Cómo vamos a ser probados? ¿Se acuerdan Apocalipsis 3.10? Dice Cristo que todo el mundo será probado. ¿Cómo será? Se nos presionará para aceptar la qué? La marca de la bestia. Aquellos, escuche bien, hablándole a la iglesia, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escorrea en la iglesia. Está bien claro lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que hay que estar pendiente? ¿Cómo usted sabe si usted se va a mantener en el filme o no? Porque ella dice aquí bien claro aquellos que paso a paso hayan cedido a la qué? A las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo no les va a resultar difícil aceptarlo. Aquellos que se aferran a las cosas de este mundo que se aferran a las cosas mundanales dice si usted está más aferrado al mundo que al cielo usted entonces se va a quedar con el mundo y le va a pasar lo mismo que le pasó a la esposa de Lot. ¿Verdad? Ella salió de Sodoma y Gomorra pero su corazón todavía estaba. ¿Cómo dicen? ¿Verdad? Ella salió de Sodoma y Gomorra pero Sodoma y Gomorra todavía estaba en ella. Ella anhelaba y deseaba todavía lo que había dejado en Sodoma y Gomorra y por eso ¿Qué? Se perdió. ¿Están conmigo? La Biblia dice algo fascinante no se lo he mencionado durante este seminario y la Biblia dice que Dios te dará los deseos de tu corazón y eso es algo precioso y aterrador porque si los deseos de tu corazón están para las cosas de este mundo entonces Dios te va a dar lo que tú quieres Dios te va a dar este mundo pero entiende que cuando Dios destruya la superficie de esta tierra tú te vas a destruir con Él no porque Dios quiere destruirte sino porque Dios es amor y la esencia del amor es la libertad y Dios respeta tu decisión y si tú deseas las cosas de este mundo más que las cosas del cielo ahí tienes tu recompensa pero si tu cabeza está más en desear las cosas de Dios y las cosas celestiales Dios también te lo va a entregar ¿Amén? y eso se manifiesta por medio de cómo tú vives cuáles son las prioridades en tu vida sigue diciendo después del comienzo del sellamiento con la iglesia el zarandeo ahí se van a salir toda esa gente que tiene los nombres escritos en el libro pero que verdaderamente no están en esto que simplemente vienen y yo le llamo turistas cristianos ¿verdad? entonces ese grupo que se queda ese remanente ¿qué va a hacer? va a predicar el fuerte clamor con la lluvia tardía ¿Amén? a medida que esta persecución se levante entonces la iglesia va a ser purificada la lluvia tardía caerá la iglesia entonces se levantará ¿verdad? verdaderamente y van a empezar a salir a predicar el mensaje de los tres ángeles con fuerza con el fuerte clamor al mundo y entonces ahí saldrán todos ¿verdad? de Babilonia ¿cuántos dicen amén? ahí entonces en la misma vez todo esto está ocurriendo la persecución porque la persecución es lo que va a purificar la iglesia ¿verdad? ahora mismo no hay persecución la gente está por eso se encuentran los estudios que del 10 al 20% de los hermanos de la iglesia son los que contribuyen en el trabajo en los diezmos y las ofrendas y en todo de 10 al 20% la mayoría son turistas usted se tiene que preguntar si usted es un turista o si usted es un discípulo de Cristo yo no puedo contestarle esa pregunta entonces viene después de esto cuando ya termina el sellamiento cuando todo ser humano ha escuchado ese mensaje entonces viene el fin del sellamiento que es el cierre de la gracia y que va a empezar entonces la gran tribulación va a ocurrir ocurrir dentro de esos términos ¿están conmigo? y como ya habíamos leído Apocalipsis capítulo 7 vayan conmigo vayan conmigo Apocalipsis capítulo 7 para volver a agarrar el piso y entonces darle tela a lo que vamos a estudiar hoy le doy gracias porque ustedes han sido muy pacientes hay muchos temas que han sido larguitos porque hay veces que tengo que comprimir dos o tres temas ¿verdad? pero ustedes se lo están gozando gloria a Dios Apocalipsis capítulo 7 dice ahí después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ¿qué? después de qué usted no se ha preguntado después de qué pues usted tiene que darle un poquito para atrás y cuando baja Apocalipsis capítulo 6 hablando del sexto sello dice en el versículo 6 versículo 15 capítulo 6 versículo 15 los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes y descendecían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de quién de aquel que está sentado sobre el trono y de la de la ira de Dios amén porque es que están deseando la muerte y están haciendo esto porque qué es lo que quién es el que viene por ahí Cristo y la pregunta dice en versículo 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie entonces la pregunta es quiénes son las personas que van a poder sostenerse en pie por medio de las siete plagas postreras y estar en pie firme cuando Cristo regrese en otras palabras quiénes son los que van a ser salvos pues la contestación está en el capítulo 7 después de esto después de qué de ver esa pregunta de ver esa escena te dice vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía qué cosa el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos que sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios amén así que Dios en su misericordia le está aguantando los vientos hasta que su pueblo sea sellado cuando su pueblo sea sellado ya entonces esos cuatro ángeles van a soltar el diablo va a poder hacer lo que él quiera sobre la tierra pero no importa porque el pueblo de Dios ya está que sellado y protegido y ahí familia entonces una vez esté sellado una vez el pueblo sea sellado la puerta de la gracia cierra se acabó los que están adentro están adentro los que están afuera se quedaron afuera y no hay más el Espíritu Santo será retirado de la tierra y si usted no se ha arrepentido hacia este momento usted no podrá arrepentirse porque no hay arrepentimiento sin el Espíritu Santo y se acabó y que sucede después de ahí Apocalipsis capítulo 15 vayan conmigo por favor cuando ya todos sean sellados todos han tomado sobre la tierra su decisión o a favor de la bestia o a favor de Dios y recibirán el sello de Dios o la marca de la bestia entonces comienza con el fin de la gracia con el cierre de la misericordia dice Apocalipsis capítulo 15 versículo 1 bien el cielo otra señal grande y admirable que cosa era siete ángeles que tenían que cosa las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba que la ira de Dios entiende algo si aquí dice que van a haber siete plagas postreras es porque van a haber plagas que primeras entienden usted se preguntará cómo es que la tierra va a llegar cómo es que va a llegar el mundo a un nivel que le van a entregar que le van a poner en las manos al papado el poder político nuevamente porque Apocalipsis 17 decía que que los reyes de la tierra se lo van a entregar en bandeja de plata como pues familia las cosas se van a poner peor y peor y peor y peor y también van a haber unas plagas marcando avisos antes va a llegar a ser tan y tan terrible la situación que le van a rogar al papado que tome el poder están conmigo este es el panorama que se está pintando dice las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba que cosa la ira de Dios versículo 6 5 perdón después de estas cosas mire y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio el santuario que no está donde en el cielo y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oros llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podría entrar en el templo hasta que se cumpliese hayan cumplido las siete plagas de los siete ángeles Apocalipsis 15 sucede justo después de que de la predicación del mensaje de los tres ángeles entonces cierra la gracia y que sucede familia capítulo 16 versículo 1 y oye una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre los fuentes de las aguas y se convirtieron en qué en sangre y oí el ángel de las aguas que decía justo eres tu señor el que eras el que eres y el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú le has dado a beber sangre pues lo merecen también oía otro que desde el altar decía ciertamente señor dios todopoderoso tus juicios son justos y verdaderos y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual fue dado a quemar los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron el cuadro que pinta ahí es terrador terrible lo que va a pasar cuando las siete plagas se derramen ahora lo que voy a decirles es esto yo les había explicado al principio que las siete plagas postreras van a deshacer los seis días de la creación de Génesis ¿verdad que sí? y eso es lo que vamos a ver a continuación ahora no lo vamos a ver en el orden como está desglosado aquí porque el orden de Apocalipsis 16 es un orden diferente pero sí lo vamos a ver mediante el orden de la creación y usted va a ver cuán fácil y cuán sencillo es ver lo que va a pasar sobre esta tierra después de las siete plagas ahora es importante notar que Jeremías Ezequiel Isaías todos los profetas que escribieron sobre los eventos finales vieron dentro del rollo de Apocalipsis capítulo 5 vieron dentro de ese rollo los eventos del final de esta tierra ¿están conmigo? todos estos eventos inclusive vamos a ver específicamente Apocalipsis capítulo 16 Jeremías todos esos profetas vieron exactamente lo que va a pasar en el tiempo del fin ¿por qué? porque en Ezequiel capítulo 2 dice que el rollo estaba abierto y todos los profetas hasta Daniel conocían lo que va a pasar porque Dios le mostró lo que estaba escrito y qué iba a pasar en el fin de este mundo ¿están conmigo? y por eso ellos cuando vamos ahora a hacer vamos a usar ellos junto con el libro de Apocalipsis y otras fuentes también en la Biblia vamos a ver exactamente lo que está hablando y cómo todo cuadra perfectamente ¿están conmigo? así que vamos a seguir escúcheme bien el orden de la creación no el orden que aparece aquí porque así entonces es más fácil desglosarlo hasta este momento ¿están conmigo? ¿cuántos dicen amén? así que muy bien ¿qué creó Dios el primer día? fue la luz muy bien vayan conmigo a Jeremías capítulo 4 y vamos a dejar nuestros dedos en Jeremías vayan conmigo a Jeremías vamos a estar brincando entre Jeremías y Apocalipsis porque Jeremías escribe mucho tiene mucho que ver con las siete plagas postreras Jeremías capítulo 4 ¿estamos ahí? miren lo que dice a Jeremías 4 23 mira la tierra y aquí que estaba ¿qué? asolada y vacía y los cielos y no había en ellos ¿qué cosa? luz ahora la pregunta sería ¿será que ahí está hablando de la tierra cuando estaba asolada y vacía en el principio? no vamos a ver que aquí está hablando de la tierra después de que hay después de que las siete plagas hayan caído ¿cómo lo sabemos? mira lo que dice versículo 24 mira los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron ¿qué? mire y no había hombre todas las aves del cielo se habían si se habían ido es porque estaban aquí ¿sí o no? mire aquí el campo fértil era un o sea antes era un campo fértil y ahora es un ¿qué? un desierto ¿están conmigo? versículo 27 porque así dice el Señor toda la tierra será ¿qué? asolada si la tierra será asolada es porque la tierra estaba adornada ¿están conmigo? así que Jeremías 4 no nos está hablando de Génesis capítulo 1 Jeremías capítulo 4 nos está hablando de Apocalipsis 16 después de las caídas de las siete plagas y dice versículo 23 que no había en ellos ¿qué cosa? ¿qué no había? luz vayan conmigo a Isaías antes de Jeremías Isaías capítulo 24 Isaías capítulo 24 versículo 1 ¿están ahí? es aquí que el Señor vacía ¿qué? si la vacía es porque estaba llena y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus Isaías está viendo el mismo cuadro el mismo panorama que estaba viendo ¿quién? Jeremías y que están viendo los profetas porque está viendo la tierra que después de la caída de las siete plagas por eso dice Génesis 1 1 y 2 en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿y cómo estaba la tierra? desolada la palabra tohu y vacía y las tinieblas estaban sobre ¿qué cosa? la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las agos antes de Dios crear ¿cómo fue? ¿cómo es la descripción de la tierra? la tierra estaba desolada vacía y era un ¿por qué es importante entender eso? porque Apocalipsis capítulo 20 nos dice que el enemigo será encarcelado ¿por qué? por mil años en el abismo vamos a hablar de eso ya mismo ¿están conmigo? así que la tierra noten esto va a regresar a su estado desolado vacío abismal ¿están conmigo? ¿por qué? por medio de las siete plagas ¿están conmigo? ¿si o no? ¿qué fue lo que Dios hizo el segundo día? separa las aguas ¿verdad? verticalmente y creo que la atmósfera ¿para qué? para que el ser humano pudiera respirar ¿si o no? ¿cuánto sigue? ¿cuánto están conmigo? Apocalipsis capítulo 6 dejen el dedo en Jeremías 4 dejen el dedo ahí y vayan conmigo Apocalipsis vayan conmigo Apocalipsis capítulo 6 hablando Apocalipsis capítulo 6 hablando del sexto sello dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 y el cielo se que se desvaneció como un pergamino que se enrolla ¿qué dice el sexto sello que ocurrió? que el cielo se que se desvaneció mira Isaías 34 4 y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como qué y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la y guerra ¿están conmigo? ¿qué va a ocurrir con la atmósfera? ¿será qué? destruida pregunta si la atmósfera está destruida ¿podrá haber vida humana sobre la tierra? imposible porque usted no puede respirar recuerden estoy siguiendo el orden de la creación cuando están conmigo tercer día ¿qué creó Dios? ahora ¿qué separa las aguas? horizontalmente ¿y qué sale? valles montañas flores árboles ¿verdad? todo todo este asunto Apocalipsis capítulo 16 vayan conmigo Apocalipsis capítulo 16 árboles y vegetación ¿verdad? Apocalipsis capítulo 16 versículo 8 miren lo que dice 16 8 dice y el cuarto sol derramó su copa sobre el sol el cual fue dado a quemar a quién a los hombres con así que si nosotros los seres humanos estamos recibiendo el calor del cielo del sol tan y tan fuerte que nos quema con fuego ¿qué usted cree que le va a pasar a la vegetación? Jeremías capítulo 4 versículo 26 Jeremías 4 26 ya lo leímos pero para darle el toquecito Jeremías 4 26 dice mire y aquí que el campo fértil era ¿qué? un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor ¿delante de qué? del ardor de su ira ¿están conmigo? Joel capítulo 1 del 10 al 20 dice así el campo está asolado se lutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite y todos los árboles del campo se secaron a ti oh Señor clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo ¿qué va a pasar familia con toda la vegetación que hay sobre la tierra? completamente destruido los árboles las plantas pero ¿qué va a pasar con los montes los collados y los valles que también surgieron dentro del mismo día? Apocalipsis capítulo 16 Apocalipsis 16 Apocalipsis capítulo 16 versículo 18 ¿amén? entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre qué o sea el terremoto más grande en la historia de esta tierra vendrá miren lo que dice el versículo 20 y toda isla huyó y los montes no fueron qué qué fue lo que pasó con los montes y nosotros que estamos aquí en la bella isla del encanto la isla ¿qué pasó? se fue ¿usted cree que esto va a ser un evento que nadie se va a dar de cuenta? porque nosotros mira que tenemos la boca bastante grande ¿verdad que sí? bien que nos conoce el mundo el mundo entero va a ver y va a sentir estos eventos que van a pasar porque va a ver que como nunca ha habido volcanes explotándose todo en la tierra completa vayan a Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 dice ahí el 14 Apocalipsis 6 14 y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla ya hablamos de la atmósfera y todo monte y toda isla se que se removió de su lugar se removió ¿por qué? por el terremoto tan fuerte que nunca como hubo sobre la tierra ¿están conmigo? así que la tierra está quedando ¿cómo? completamente destruida próxima pregunta entonces ¿qué le hago? ¿qué creó Dios el cuarto día? la luna las estrellas ¿verdad? el sol creó grandes cuerpos celestiales en cuestión de están en el aire en el cielo ¿cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 6 vayan conmigo Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 ¿están ahí? versículo 12 y mire cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un qué un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicia y la luna se volvió toda como qué toda como sangre ahora nosotros sabemos que estos eventos ya ocurrieron de manera histórica ¿verdad que sí? pero estos eventos volverán a ocurrir de manera escatológica o sea justo antes del final mira Mateo 24 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán que conmovidas Joel 2 10 dice delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán ¿qué cosa? su resplandor pregunta ¿Dios está terminando acabando con los días de la creación ¿sí o no? claro que sí ahora vamos al quinto día ¿qué creó Dios en el quinto día? los animales del mar y los animales del aire los que vuelan ¿verdad que sí? Apocalipsis capítulo 16 Apocalipsis 16 Apocalipsis capítulo 16 versículo 3 Apocalipsis 16 dice así el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió ¿qué cosa? todo ser vivo que había en él así que todos los animales del mar ¿qué va a pasar? van a morir Jeremías capítulo 4 Jeremías capítulo 4 versículo 25 Jeremías 4 25 dice miré y no había hombre y todas las aves del cielo ¿se qué? si habían ido ¿qué fue? ¿que emigraron? no si habían ido porque fueron ¿qué? ¿fueron qué? destruidos o sea 4-3 por lo cual se lutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y qué más las aves del cielo y aún los peces del mar ¿qué cosa? fallecerán todos los animales que fueron creados en el quinto día serán destruidos ¿qué Dios quiso en el sexto día? los animales terrestres ¿y qué más? y a los seres humanos ¿será que sobreviviremos? Sofonías 1 2, 3 y 18 destruiré de todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra dice el Señor destruiré los hombres las bestias destruiré las aves del cielo los peces del mar las piedras de tropiezo con los impíos y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra dice el Señor terrible lo que dice ahí todo va a ser destruido con las siete plagas postreras ni su plata ni su oro podrá librarlos ¿en qué? ¿en el día de qué? en el día de la ira del Señor pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra ¿están conmigo? Jeremías 4 26 y 27 todas sus ciudades serán asoladas delante del Señor delante del ardor de su ira porque así dijo el Señor toda la tierra será asolada pero no la destruiré ¿de qué? noten que Dios dice que va a destruir la superficie de la tierra Dios no va a destruir la tierra porque Apocalipsis 21 nos dice que Dios va a crear ¿en qué? una tierra nueva Dios va a tomar esta misma tierra va a purificar la superficie y entonces recreará nuevamente la superficie de la tierra ¿ven? y dará una nueva atmósfera en el contexto del cielo y de la tierra ¿están conmigo? vayan conmigo a Isaías capítulo 24 Isaías capítulo 24 todas estas notas y estos versículos usted los va a tener se los voy a enviar por email para que los tenga ¿ven? Isaías capítulo 24 versículo 1 al 6 mira que interesante la tierra regresará a su estado vacío y abismal de Génesis capítulo 1 dice Isaías 24 y aquí que el Señor vacía la tierra en la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores sucederá así como el pueblo también con el sacerdote como el siervo así su amo brinquemos al versículo 3 la tierra será ¿qué cosa? enteramente vaciada y completamente saqueada porque el Señor ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron ¿qué cosa? la ley de Dios falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra ¿y qué cosa? disminuyeron los hombres si usted tiene otra versión de Biblia ahí no dice disminuyeron los hombres sino que dice quedaron unos pocos o quedó poca gente la palabra que aparece ahí en disminuyeros es la palabra hebrea shawar que significa remanente el mismo que se utiliza en Génesis cuando dice que quedó Noé y su familia es la misma palabra porque le hago una pregunta cuando caigan las siete plagas postreras sobre esta tierra y deshagan esta tierra y los seis días de la creación ¿quiénes son los que van a sobrevivir? ¿quiénes son los que van a quedar? ¿cuál es el remanente que va a estar? los que tienen que el sello de Dios ¿amén? esos son los que van a poder sobrevivir todos estos eventos ahora le hago una pregunta ¿será que después de lo que el panorama que hemos visto que hemos visto por medio de Isaías, Jeremías y muchos de los otros profetas ¿será que podrá haber vida humana sobre esta tierra después de estos eventos? imposible porque todo lo que podría sostener la vida humana ha sido ¿qué? destruido ¿están conmigo? imposibles sería ¿están conmigo? lo que significa que después de la caída de las siete plagas y de la venida de Cristo nosotros no vamos a estar en la tierra no estaremos en la tierra porque Cristo dijo yo vengo a buscarlos para llevarlos a donde yo estaba para que estén conmigo ¿cuánto tiempo? mil años ¿amén? regresemos a Apocalipsis capítulo 16 vamos a hablar de esos mil años un poquito ya mismo Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 ahora es que entra de esos primeros versículos del 11 estaban hablando mayormente de las catástrofes literales que iban a pasar en cuanto a la tierra física ahora miren cómo va a entrar en el asunto espiritual Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino ¿a quiénes? a los reyes del oriente interesantemente las personas la mayoría de las personas creen y enseñan que lo que está hablando es que los reyes del oriente es que va a venir Rusia Rusia y China ¿verdad? ellos van a venir y van a invadir el medio oriente entonces Estados Unidos se va a meter en Jerusalén y ahí se va a formar la guerra bla 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 porque sabemos que aquí no nos está hablando de algo de esa índole sino que está hablando mucho más grande ¿están conmigo? acuérdense que Juan utiliza historias que ya han ocurrido y utiliza esos personajes esos eventos para describirnos las cosas que van a pasar en el tiempo del fin le hago una pregunta ¿será que en alguna parte de la Biblia estudiamos donde el río Éufrates se seca y vienen los reyes del oriente? oh sí se acuerda muy bien ¿verdad? ¿qué historia fue esta? en Daniel ¿verdad que sí? en Daniel nos hace la historia de que Babilonia estaba de fiesta y mientras ellos seguían de fiesta los reyes del este del oriente que son los reyes del medio y persa vinieron desviaron el río Éufrates descendió el nivel del agua del río Éufrates y se metieron ¿cómo? debajo de la ciudad y destruyeron y se acabó el reino de Babilonia ¿están conmigo? ahora eso fue lo que pasó literalmente pero aquí nos está hablando de lo que va a pasar simbólicamente espiritualmente en el tiempo del fin ¿están conmigo? la pregunta es primera ¿quiénes son los reyes del oriente? pues obviamente sabemos que no son los medios y los persas porque ya ese reino pasó Ezequiel 43 1 y 2 luego me llevó a la puerta a la puerta que mira hacia dónde y es aquí la gloria del Dios de Israel que venía de dónde ¿qué es lo que venía del oriente del este? la gloria de Dios y su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria Apocalipsis 7 Dios de Dios vimos y vi también a otro ángel que subía de dónde y de dónde sale el sol del este y tenía el sello del Dios vivo Mateo 24 27 porque como el relámpago que sale de él y se muestra hacia el occidente así será también ¿qué cosa? la venida del hijo del hombre versículo 12 ¿de qué está hablando? que los reyes del oriente ¿quiénes son? es Cristo que regresa con todo el ejército celestial ¿amén? ¿cuántos dicen amén? ¿y qué significa ese asunto? de que el río se secará el río Éufrates se secará ¿verdad? de que no entonces se le va a ir o en familia ya nosotros hemos estudiado y hemos visto que eso mismo fue lo que pasó en Babilonia se enalteció el corazón del rey de Babilonia no quiso escuchar a Dios no quiso humillarse quiso seguir con sus propias abominaciones y qué sucedió entonces vinieron y desviaron el río pero ya nosotros sabemos lo que representan las aguas los ríos ¿qué representan? las aguas que has visto donde la ramera se sienta son qué pueblos muchedumbres naciones y lenguas así que cuando dice que antes de los reyes de la tierra venir el agua del río Éufrates se seca y si el agua representa pueblos muchedumbres naciones y lenguas que son los que apoyan al sistema significa que antes de Cristo venir ¿qué va a pasar? que los reyes de la tierra reconocerán y se darán cuenta que a medida que las cosas vayan empeorando de peor en peor y de mala en mala ¿qué va a pasar? se van a dar cuenta de que fueron engañados y ellos mismos dice la profecía que las van a pisotear y se las van a comer ¿están conmigo? ahora el 12 nos habla de ese evento nos da como un resumen pero miren lo que ocurre antes de estos eventos versículo 13 versículo 13 ¿están ahí? del mismo capítulo 16 vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta ¿qué cosa? tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos ¿a qué? a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso que es la guerra del Armagedón nos dice aquí que el dragón la bestia y el falso profeta por medio de los tres espíritus inmundos ¿qué van a hacer? van a engañar con medio de estas señales a los reyes de la tierra para reunirlos para la guerra del Armagedón ¿están conmigo? ahora ¿qué significa todo esto? bien sencillo vamos a empezar con el dragón la bestia y el falso profeta ¿quién es el dragón? China ¿quién es el dragón? el diablo ya tenemos el primero ¿verdad? la bestia ya sabemos ¿quién es? ¿qué es? el Vaticano el sistema papal ¿y el falso profeta quién es? Estados Unidos ¿por qué? vamos a ponerlo de esta manera el profeta el profeta vimos ayer ¿qué hace el profeta? habla por Dios ¿verdad? es el instrumento de Dios para traer un mensaje si el papado se cree Dios y la profecía dice que en Estados Unidos por medio de las iglesias apóstatas que se levantarán utilizando el poder civil para imponer unas leyes y hacerle una imagen a la bestia y darle vida a la bestia significa y dice ahí mismo también si se acuerdan que por medio de la imagen hablará la bestia ¿sí o no? o sea que entonces ¿qué representa? un falso profeta porque este no es Dios y este entonces es un falso profeta porque dice que hablará por la bestia ¿están conmigo? que sencillo así que esa unión cuando se usa todo ese ese sistema juntos entonces ¿qué es lo que va a pasar? que el falso profeta hablará por el que se cree que es Dios ¿están conmigo? ahora la pregunta es ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo es que va a hablar? ¿qué es lo que van a utilizar para esto? miren lo que dice el versículo 13 y de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos ¿a manera de qué? a manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen ¿qué cosa? señales así que por medio de estas señales de estos demonios de estos tres espíritus inmundos a manera de rana es que se va a engañar ahora la pregunta es ¿qué? es una rana es un anfibio ¿verdad? ¿y con qué atrapa la rana? con la lengua muy bien la rana atrapa a su presa con su con su lengua Jeremías 9 3 y 5 hicieron hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y me han desconocido dice el señor y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbrando su qué su lengua ¿a qué? a mentira así que lenguas mentirosas dice Dios que no hablan verdades dice Romanos 3 13 sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de su qué de sus labios ¿están conmigo? así que algo hay con lenguas mentirosas en el tiempo del fin que se va a levantar y que va a unir estos dos sistemas en el tiempo del fin ahora miren que interesante Apocalipsis capítulo 13 3 y 4 que lo habíamos hablado pero no lo discutimos aquel día cuando hablaba de la segunda bestia también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra ¿con qué cosa? con las señales que son estas grandes señales que se le ha permitido ser en presencia de qué Apocalipsis capítulo 16 nos dice que los espíritus los tres espíritus al mundo a manera de rana que están unidos con el dragón con la bestia y con el falso profeta y aquí nos dice nuevamente nos recalca esas señales que son las que engañan al mundo entero dice que harán descender fuego del cielo a la tierra ahora la primera vez que yo leí estos versículos y yo contemplándolo dentro del contexto de los Estados Unidos yo decía ¿y cómo es eso de que va a ser descender fuego del cielo? y inmediatamente yo pensé pues pensé en el ejército ¿verdad? que envía bombas y misiles y cosas así pero no porque un amigo mío me hizo la pregunta y me dijo Carlos piensa bien ¿en dónde era que el fuego caía del cielo? ¿cuándo era que el fuego caía del cielo familia? cuando Dios su amigo morra claro que sigue el juicio pero también mayormente el fuego del cielo caía cuando Dios aceptaba ¿qué cosa? un sacrificio ¿verdad? ¿están conmigo? eso lo vimos en con Elías ¿si o no? lo vimos también también lo vemos en diferentes partes de la Biblia cuando la inauguración del santuario se ponía el sacrificio y el fuego descendía del cielo ¿están conmigo? pero todos esos eventos que mencionamos eran una representación de la verdadera manifestación donde fuego iba a caer del cielo ¿cuándo fue que el fuego cayó del cielo? en el Pentecostés en Pentecostés vayan conmigo a Hechos capítulo 2 vayan conmigo a Hechos capítulo 2 ¿por qué? escúcheme bien en Hechos capítulo 2 nos habla de la de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés ¿están conmigo? en donde fuego cayó del cielo pero aquí nos dicen Apocalipsis 13 que en los Estados Unidos van a hacer descender ¿qué cosa? fuego del cielo a la tierra entonces para entender este engaño que va a reproducir del verdadero fuego del cielo que cayó de Dios esta manifestación del enemigo del fuego cayendo del cielo entonces tenemos que ir al original para entender qué es lo que está pasando ¿están conmigo? Hechos capítulo 2 versículo 1 Hechos 2 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron ¿qué cosa? lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? en otras lenguas según el Espíritu les daba así que en el día de Pentecostés el día que cuando Cristo asciende al cielo el Padre ve el sacrificio del Hijo y dice en Apocalipsis capítulo 4 que estaba el Espíritu Santo pero luego dice en el capítulo 5 que en esa en esa ceremonia de coronación de Cristo en el santuario celestial de momento el Espíritu Santo no estaba ¿por qué? porque el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo y ¿quién descendió a la tierra? y dice en Hechos capítulo 2 que cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra en fuego que que estaban en el aposento alto ¿qué empezaron a hacer? hablar en lenguas aquí dice que hay unas grandes señales falsas que hacen descender fuego del cielo a la tierra y engaña a los moradores de la tierra con esas grandes señales en otras palabras familia ¿de qué nos está hablando aquí? del falso don de lenguas del falso reavivamiento y de la falsa manifestación del don de lenguas ahora antes de decir lo que es el don de lenguas aquí no importa lo que yo creo que es el don de lenguas aquí no importa lo que cree nadie aquí lo que importa es lo que dice la Biblia que es el don de lenguas vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos diga cuál es el verdadero don de lenguas porque aquí me está hablando de una falsa manifestación del reavivamiento espiritual que al igual en el Pentecostés que va a volver a pasar en el fin en donde la gente piensa que es el derramamiento del Espíritu Santo y la gente va a empezar a hablar en lenguas sigamos leyendo Hechos capítulo 2 versículo 5 moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia qué en su propia lengua en su propio idioma así que aquí dice que todas las personas que estaban reunidas ahí empezaron a escuchar a los discípulos y al grupo de Cristo hablando en lenguas o en qué en su propio idioma versículo 8 7 perdón y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros escúcheme bien porque este versículo lo dice bien claro cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos qué pregunta según la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 qué es el don de lengua es la habilidad de hablar en qué en una lengua o un lenguaje un idioma conocido porque aquí estaban diciendo cómo es posible que ellos que son hebreos que ellos estén hablando en mi idioma que yo nací o sea no son un lenguaje raro extraño es un idioma que se conoce versículo 8 9 partos medos selamitas y los que habitan en masopotamia en judea en capadocia en ponto en asia en frigia en panfilia en egipto en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar que en nuestras lenguas las maravillas de dios según lo que dice ahí cuando los hijos de dios recibieron el don de lenguas empezaron a hablar en lenguas el contexto no me permite tratar de interpretarlo de ninguna otra manera que no es que ellos estaban hablando en qué cosa en idiomas conocidos en lenguajes porque dicen desde la lengua en la cual yo nací aquí me dice que en el tiempo del fin iba a haber descender fuego del cielo como lo que pasó en el pentecostés y que por medio de esto se iba a engañar a los moradores de la tierra con medio de esas señales que se iban a hacer están conmigo y cuando usted mira el asunto que está pasando en el movimiento ecuménico además ya hablamos de que una de las pegas que los va a unir es el domingo como el día del señor pero cuál es el segundo que está ocurriendo que está uniendo estos movimientos es el falso don de lenguas yo no sé si usted lo sabe ya o no lo sabe pero usted en ciertas partes no sé si aquí en Puerto Rico lo hay y usted me dirán si aquí existe pero en ciertas partes del mundo usted puede ir a su misa tradicional verdad si usted le gusta la misa tradicional las personas católicas pueden ir pero también hay otro culto otra misa carismática y en esa ahí mayormente van los jóvenes verdad las personas mayores tienden a ir a lo más tradicional pero los jóvenes van a estos cultos carismáticos católicos y adivina que hacen dentro de esos cultos hablan en lenguas esto familia se está regando como fuego dentro de todas las y no solamente los católicos eso se está regando con todos los evangélicos con los bautistas con todas las iglesias se está empezando a ver estas manifestaciones y que dicen ellos en la manifestación del Espíritu Santo si o no ahora le voy a hacer una pregunta vamos a poner esto a prueba en donde fue que comenzó este asunto de las lenguas en la torre de Babel vayan conmigo a Génesis capítulo 11 para poder entender esto tenemos que siempre ir un poquito para atrás ir al comienzo porque esto nos da un contexto vayan conmigo a Génesis capítulo 11 en Génesis capítulo 11 nuevamente el mal se estaba consolidando y Dios dice yo tengo que resolver este problema de la maldad que se está levantando nuevamente están conmigo dice Génesis capítulo 11 vamos a empezar en el versículo 6 Génesis 11 6 están ahí y dijo el Señor es aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo que un solo lenguaje una sola lengua y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua o lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí que confundió el Señor el lenguaje o la lengua de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra así que cuando se estaba levantando la torre de Babel el propósito que estaban haciendo era que el mar se estaba consolidando nuevamente y ya Dios había enviado un diluvio pero ahora el mar nuevamente estaba llegando a su apogeo y que hace Dios confundió que la lengua o los idiomas verdad imagínese usted ellos tratando de construir la torre de Babel porque querían llegar al cielo también querían ser como Dios y ellos tratando de llegar y de momento tú estás hablando con uno vamos a suponer que el idioma del cielo es español y de momento se están hablando el que tienen en la tierra y de momento tú le estás hablando al del lado y el del lado ya no habla español sino que habla en chino en mandarín y luego le hablas al otro mira este que está hablando y el otro viene y te habla ruso hay una que una gran confusión y todo el mundo se frustró y que dijo todo el mundo aquí no se puede hacer nada y todo el mundo se fue para su casa y que hizo se esparcieron verdad porque dijeron no podemos hablar entonces todo el mundo se fue para su lado funcionó no funcionó la táctica de Dios claro que sí porque el mal ya no se pudo consolidar sino que se regó están conmigo para proteger y cuidar el linaje ahora cuál es el problema que Dios creó esta situación para proteger el linaje por donde venía quien el Mesías pero ya cuando Cristo viene entonces ahora tiene un problema porque ahora Cristo vino ahora resucitó ascendió y ahora este evangelio hay que llevarlo al mundo entero amén pero Dios tiene un problema que todo el mundo en la tierra habla que diferentes lenguajes o idiomas y como Dios resuelve ese problema inicial dándoles el que el don de lenguas amén el don de lenguas el propósito de resolver ese problema que hubo dice bueno ahora como ya llevamos pues le voy a dar el poder sobrenatural de hablar un idioma desconocido para ellos o sea no fueron a la universidad ni fueron a la escuela a aprendernos porque de ahí dice que había gente de todas partes del mundo y de momento empezaron ellos a decir que estos muchachos son hebreos y están hablando mi idioma como es posible esto de donde salió esto están conmigo Dios entonces resuelve ese problema ahora le hago una pregunta hoy cual es el propósito del don de lenguas según hechos capítulo 2 cual fue el propósito que hacer esparcir el evangelio amén el propósito del don de lenguas era compartir el evangelio era llevarlo a quienes a los que no conocían el mensaje así que el don de lenguas no era para los de adentro era para quienes para los de afuera para que escucharan el evangelio miren lo que dicen hechos 1 8 pero recibiráis poder que fue cuando el espíritu santo descendió cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y que iba a ser ese poder serén testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra el propósito del don de lenguas el propósito era que para que ellos pudieran llevar el testimonio al resto del mundo están conmigo no era con el propósito de tratar de manifestarse entre medio de ellos mismos y hablando cosas que nadie entiende y que ninguna persona habla eso es lo que sucede hoy en día si o no oh si familia pero todo comenzó donde en la torre de quien en la torre de Baber es interesante notar familia que solamente hay tres partes en la biblia tres partes en la biblia solamente hechos capítulo 2 hechos capítulo 10 y hechos capítulo 19 son las únicas tres partes en donde se ve la manifestación práctica del don de lenguas y en ninguna de las tres el contexto te permite decir que ellos estaban hablando un lenguaje o un idioma que nadie entendía ni comprendía ni ningún disparate eran idiomas y lenguas que conocían las personas amén porque el propósito era en los tres contextos llevar el mensaje al mundo ahora donde se crea mucha confusión es en corintios vayan conmigo por favor vayan conmigo a corintios porque aquí es donde ocurre la confusión en cuanto a este asunto primera de corintios vayan conmigo a primera de corintios capítulo 12 primera de corintios capítulo 12 vamos a poner estamos poniendo el don de lenguas a prueba bíblicamente ¿cuántos dicen amén? para probar lo que estamos diciendo de apocalipsis capítulo 16 que va a ser uno de los engaños en el tiempo del fin que es este levantamiento de esta falsa manifestación del don de lenguas dentro del cristianismo dice primera de corintios capítulo 12 versículo 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le da le es dado manifestación del espíritu ¿para qué? para provecho porque a este es dado por el espíritu palabras de sabiduría a otro palabra de según el mismo espíritu a otro que fe por el mismo espíritu a otro que se le da dones de sanidad por el mismo espíritu a otro que se le da hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular ¿como quién? como el espíritu santo quiere le hago una pregunta según esos versículos que leímos ahora ¿todo el mundo recibe los mismos dones? no ahí dice que unos reciben un don otros reciben un don aquí no es que usted tiene que manifestar la poder del espíritu santo por medio de un don que sobreentienden estos lugares que practican este falso don de lenguas que es que el don de lenguas y sabe lo que sucede que cuando usted no sé si usted ha ido a alguna de estas iglesias y quizás hay alguien aquí que está aquí con mucho respeto estamos hablando pero hay que enseñar la verdad bíblica ¿están conmigo? y estamos poniendo a prueba esta verdad y esto es para traer a la luz el evangelio para que las personas puedan salir de esto escúcheme bien porque lo conozco personalmente conozco personas que me dicen a mí me dijo mi pastor en mi iglesia me han dicho que si yo no hablo en lenguas yo no tengo el espíritu santo y yo le dije eso no es bíblico porque en corintios Pablo dice claramente que los dones se dan a cada uno en particular ahí no dice que la manifestación del espíritu santo que todo el mundo recibe es el don de lenguas uno aparte de lo que es el asunto del don de lenguas en Hechos capítulo 2 ¿están conmigo? eso es el asunto mira conmigo otra vez el versículo 27 mira conmigo dice el versículo 27 vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular a unos puso Dios en la iglesia primeramente que apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran y los que tienen que cosa don de lenguas pregunta ¿son todos apóstoles? no ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿todos hacen milagros? ¿tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos en lenguas? ¿interpretan todos? no ¿están conmigo? así que esta enseñanza de que usted la única manera que lo que evidencia que usted tiene el Espíritu Santo es que usted hable en lenguas no es bíblico ¿cuántos dicen amén por eso? eso está bien bien claro ahora un problema ocurre en 1 Corintios capítulo 14 no lo vamos a estudiar se lo voy a dejar para que usted lo estudie y lo mejor que le voy a decir es que lea el 1 Corintios capítulo 14 si usted tiene una reina valera léalo en otra versión de Biblia ¿amén? ora y léalo en otra versión de Biblia porque a veces el lenguaje es un poco confuso y le voy a explicar lo que pasa en 1 Corintios 14 en 1 Corintios 14 Pablo está bregando con una situación muy interesante porque Corintios es una ciudad marítima ¿me ven? es una ciudad metropolitana con mucho intercambio y lo que sucede es que venían las personas de diferentes partes del mundo vamos a suponer que fuera como Nueva York o algo así venían personas de diferentes partes del mundo viajando en esos barcos en los intercambios y llegaban a Corintios y se quedaban ¿y qué hacían los sábados? se iban a la iglesia y llegaban a la iglesia ¿y qué sucedía? que usted sabe que siempre hay algunos que llegan nuevos que quieren como que ponerse ¿verdad? y a veces llegaban estas personas de diferentes partes del mundo que hablaban diferentes idiomas o lenguas o lenguajes y querían ¿qué? querían cantar querían predicar querían orar pero tienen un problema que si usted viene y habla otro idioma de lo que estaban hablando en Corintios ¿qué pasó? nadie lo va a entender entonces ¿qué es lo que le dice Pablo a esa gente? mire si usted va a venir a la iglesia y usted habla un idioma que no habla la congregación local usted tiene que traer un un intérprete porque si usted no trae el intérprete nadie lo va a entender y si nadie lo entiende nadie se edifica eso es lo que está pasando y Pablo dice si tú no traes tu intérprete mejor quédate sentadito ahí atrás y no hables porque nadie te va a entender ¿están conmigo? ese es el asunto que está bregando y este es el problema que está pasando con este asunto y quiero decirle algo hay una diferencia bíblica entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu los dones el Espíritu Santo lo da a cada cual como Él quiere pero los frutos no los frutos se tienen que manifestar todos en tu vida por eso dice Gálatas 5 22 y 23 más el fruto del Espíritu es que amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y que entiende que la Biblia no dice que por sus dones lo conocerás la Biblia dice que lo conocerás por sus frutos ¿por qué? porque los dones se pueden falsificar ¿están conmigo? los dones el enemigo los puede falsificar por eso el que no puede falsificar al enemigo es una persona que se ha consagrado y humillado al Señor y que el Espíritu Santo está transformando y que estos frutos se le están viendo a todos ahí no dicen los frutos del Espíritu ahí dice que el fruto del Espíritu ¿están conmigo cuando dicen amén? y usted se preguntará entonces pero ven acá si este asunto del don de lenguas del falso don de lenguas no está en la Biblia entonces ¿de dónde vino este asunto? pues ya nosotros sabemos ¿de dónde vino? nuevamente creencias paganas que han infiltrado y entrado dentro del cristianismo ¿están conmigo? y hay varios históricamente se puede medir de varios lugares de dónde cómo este falso don de lenguas entró a la iglesia de diferentes maneras claro el origen que se encuentra principal es en Grecia ¿verdad? en Grecia lo que tenían eran los oracles ¿cómo se dice los oracles en español? los oráculos ¿verdad? y ¿saben lo que hacían? venían y buscaban los reyes y la gente que tenía dinero iban a donde los oráculos ¿verdad? y les pagaban entonces venían y a esas mujeres las endrogaban y ellas venían y empezaban a balbucear y hablar disparate y entonces tenía que venir el sacerdote y decir oh ella está diciendo que a usted le va a pasar esto y aquello y lo otro oh gracias eso solamente para darle una pistita de las cosas que estaban pasando históricamente en cuanto a eso esas cosas fueron entonces como le dije primero entran dentro son del paganismo y luego pasan al cristianismo pero tenemos otro problema serio con este asunto el don de lenguas y el problema es este que le enseñan a las personas en estas congregaciones que si usted primero si usted no habla en lenguas usted no tiene el Espíritu Santo eso ya sabemos que es falso y segundo si por alguna razón una de esas personas se ríe o se burla de eso o desmiente ese asunto le dicen que ellos han cometido el pecado que el pecado imperdonable la blasfemia y uno de mis mejores amigos de hecho era uno de esos cuando yo hablé con él yo le empecé a tratar de compartir la palabra de Dios y él después de un tiempo me decía mira estás perdiendo el tiempo porque es que yo cometí el pecado imperdonable y yo ¿cuál es ese? y me dijo yo estaba dentro de estas iglesias de este tipo de congregación y yo me reí y como que lo rechacé y me dijeron tú no te puedes salvar has hecho el pecado imperdonable la blasfemia del Espíritu Santo y él que creía que estaba perdido que no tenía ninguna esperanza y yo familia dos años dos años me tomó sacarle esa creencia de la cabeza porque desde chiquito lo habían criado en eso y de hecho él estaba aquí esta mañana él es ahora adventista del séptimo día uno de mis mejores amigos no está aquí porque le doy la cabeza pero ese es un testimonio familia ¿qué significa? ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿cuál es el pecado imperdonable? 1 Samuel 16 14 el Espíritu del Señor se que se apartó de salud le hago una pregunta ¿por qué el Espíritu Santo se apartó de Saúl? porque ¿qué hizo Saúl? endureció su corazón no quiso escuchar a Dios no quiso arrepentirse no quiso humillarse ¿y qué sucedió? ¿qué hace el Espíritu Santo cuando tú le cierras la puerta? se aparta Génesis 6 5 y dijo el Señor no contenderá mi espíritu con el hombre ¿para cuándo? para siempre quiere decir que el Espíritu Santo va a estar ahí siempre y cuando ahí luchando y peleando con esa naturaleza carnal pero llega un momento en la vida del ser humano que suficientemente dice no, no, no y cada vez que dice no se endurece y se endurece más que llega un punto en que ya no puede escuchar la voz de Dios ¿por qué se le llama el pecado imperdonable? porque no hay pecado que Dios no perdone ¿sí o no? Moisés mató Manasés mató Pablo mató y Dios los perdonó a todos ¿cuál es el pecado imperdonable? es el pecado que tú no se lo llevas a Dios no es perdonable no porque Dios no te lo quiere perdonar sino porque tú no te quieres arrepentir de él y llevárselo a Dios ¿están conmigo? ese es el pecado imperdonable el pecado que usted no le lleva a Dios para que él te lo perdone y si usted no le lleva el pecado a Dios para que él te lo perdone por medio de su hijo Cristo Jesús entonces ¿quién tiene que pagar por ese pecado? usted mismo ¿están conmigo? ahora dice aquí 1 de Juan 4 1 y 6 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de qué? así que estas manifestaciones escúchame bien que importante es esto estas manifestaciones del espíritu pueden ser manifestaciones del espíritu santo o pueden ser manifestaciones de quién? del espíritu del enemigo ¿y cómo nosotros sabemos? porque dice que hay un espíritu de verdad ¿y espíritu de qué? ahora se lo digo con amor si hay una persona y lo he hecho y las personas lo han probado y le ha funcionado yo he conocido personas que practicaban este falso don de lengua si ellos entendían que estaban bien ellos no veían ningún problema cuando yo les hablé y les enseñé esto les dije mira si lo que yo estoy diciendo no es verdad y tu corazón verdaderamente está para buscar al señor usted le va a orar al señor y tú le vas a pedir al señor señor si esto no es verdad si esto no es tu voluntad y si esto no es la manifestación del espíritu santo yo quiero que tú me lo enseñes y me lo reveles para que yo pueda ver con claridad porque yo quiero ser tu voluntad solamente y toda persona que yo conozco que han hecho esa oración y han regresado el señor se lo ha manifestado eso no es de dios dice aquí que a los espíritus que hay que hacer probar los espíritus ayer hablamos de como nosotros probamos que la manifestación del espíritu es de dios o del enemigo como isaías 8 20 que a la ley y al testimonio si no dijere conforme a eso es porque no le que porque no les ha ahí quiere decir entonces interesantemente dentro de estas congregaciones en donde se manifiesta este don de lenguas este falso don de lenguas hay una característica muy interesante de todas esas congregaciones y saben cual es la característica interesante aparte de otras cosas es que rechazan la ley de dios te dicen no usted no tiene que guardar la ley ya usted no está bajo la ley usted está bajo la gracia olvídese de eso usted no se preocupe por eso usted está en la gracia usted está libre para están conmigo como sabemos si un ministro si una persona que dice que tiene la manifestación del espíritu santo pero que pasa con la ley no tiene como puesto a un lado miren lo que dice Cristo aquí que interesante Cristo mismo habla de lo que le estoy hablando Mateo 7 21 al 23 Cristo dice muchos me dirán en aquel día que señor señor no profetizamos en tu nombre no en tu nombre no echamos fuera demonios en tu nombre no hicimos muchos milagros no son estas las manifestaciones que estamos viendo dentro de este tipo de congregación de esta manifestación si o no que profetizan que echen fuera demonios y que hacen muchos que y mira lo que le contestó Jesús y entonces le declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de que la palabra maldad en griego es la palabra anomia y la palabra anomia significa el que está en contra de la ley de Dios o trasgresor de la ley que dice a Cristo aquí usted podrá decir señor señor todo lo que usted quiera usted podrá decir que profetiza usted podrá decir que echa fuera demonios usted podrá decir que hace muchos milagros pero si usted rechaza mi ley y no guarda si obedece mis mandamientos tú no eres de los míos fuerte no es fuerte esto pero es verdad bíblica si o no cuántos dicen amén dice aquí el enemigo puede imitar los milagros de Dios y hacerlos ver real pero lo que no puede imitar el enemigo es un carácter restaurado a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo a través del proceso de la santificación y la obediencia el enemigo tampoco puede cambiar la palabra de Dios sino que solo la tuerce pero ya de eso hemos sido ¿qué cosa? advertidos ¿están conmigo familia? entonces estas manifestaciones este falso reavivamiento que estamos viendo y que se está regando en todas partes familia esto es una cosa increíble y conozco hasta adventistas que se sienten más atraídos y que se han ido de la iglesia adventista diciendo es que allá yo siento el Espíritu es que allá yo siento que está el Espíritu y todo el asunto y cuidado con el Espíritu que tú estás sintiendo porque la Biblia no dice no sigas tu corazón y como tú te sientas y como tú sigue mi palabra esto se está regando como fuego familia y es un problema serio y estos son otra de las pegas que va a unir que está uniendo el movimiento ecuménico sabe que recientemente hace unos años atrás en Roma hicieron un concilio mundial de las iglesias carismáticas y adivina quién se apareció entre medio de los líderes y dirigentes Francisco y adivina qué hicieron él vino y habló y abiertamente dijo ah yo antes yo no pensaba bien de las don de lenguas pero ahora veo que es un regalo de Dios y se arrodilló con todos los ministros carismáticos pentecostales y sabe lo que hicieron le pusieron las manos encima y empezaron a orar en lenguas sobre él y por eso esto se está viendo abiertamente ya dentro de las iglesias católicas están conmigo y miren esto Evangelicals and Catholics towards a common mission together o sea los evangélicos y católicos juntos hacia una misión en común mira lo que dice en la página 97 en términos más generales la propagación del movimiento carismático a través de que canciones oraciones y estilos de adoración que van mucho más allá de los círculos carismáticos oficiales han hecho una gran contribución para reducir las barreras entre quienes entre los católicos y los evangélicos aquí están diciendo ellos abiertamente esto está que y le voy a decir más esto también está pasando dentro de muchas de nuestras iglesias no estamos escondiendo nada aquí si o no se está viendo se está viendo este tipo de movimiento dentro de las iglesias si o no oh si se está viendo poco a poco va con la música verdad poco a poco con la música y de momento usted ve que la música se pone más movidita y usted siente que la gente está más ay 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 empiezan a brincar y a saltar y empiezan a correr eso es lo que usted ve si o no verdad porque ellos entienden que eso es adoración eso no es adoración adoración es proscuneo postrarse de rodillas con la frente en el piso están conmigo eso se está empezando a ver los vislumbres dentro de muchas de nuestras iglesias familia y en donde fue que se ve ese tipo de adoración de ese tipo de alabanza y ese tipo de culto donde se veía eso en el becerro de oro y de donde fue que el pueblo de Dios trajo esa costumbre de Egipto si o no en donde Moisés Josué que dijo señor hay guerra allá abajo y Moisés dijo eso no es guerra eso es música y baile que están allá abajo este asunto también se vio donde en el monte en el monte carmelo que fue lo que cuando subió Elías que hicieron los profetas de Baal empezaron a brincar saltar pegarse correr el patripalante y Elías como que tranquilito cuando terminaron ellos de hacer todo durante todo el día todas esas perversiones Elías vino y se postró de rodillas le oró al Señor y el fuego cayó y consumió el sacrificio amén porque porque la casa de Dios no es cualquier lugar esto es un lugar santo libre reverente y decente porque dice en 1 Corintios 14 33 y 40 Dios no es Dios de confusión sino de que hágase todo como decentemente y en por eso si usted se da de cuenta la música que nosotros tenemos aquí es diferente verdad usted va a muchos de estos templos a muchos de estas iglesias que hacen todo este tipo de andenaje eso es un desorden total pero la casa de Dios el pueblo de Dios se identifica por su que por su reverencia por su orden por su decencia en el culto amén cuantos dicen amén lindo la música de Dios no puede ser como la música del mundo la música del mundo es del mundo Dios es apartado santo diferente por ende la música que se utiliza para adorar a Dios no puede ser la música que se utiliza allá afuera estamos viendo muchos de estos géneros musicales mundanos entrando dentro de nuestras iglesias inclusive se lo digo claramente hasta estamos viendo en conozco iglesias adventistas que he entrado y ni siquiera se usa el himnario todo tipo de música y no estoy diciendo que esa música necesariamente porque no sea del himnario no está conveniente están conmigo pero usted empieza a ver algo hay ciertas cosas que usted empieza a observar cuando usted entra a una iglesia y usted se da cuenta mira el tipo de música no usan el himnario mira como la gente está vestida mira esto este dice ven acá y se están apareciendo muchas iglesias le digo del corazón he visto que usted dice esto no puede ser una iglesia adventista pero es una iglesia pentecostal así se lo digo confiadamente porque que está haciendo el diablo ya sabemos que apocalipsis 12 17 dice que el diablo que quiere hacer le hace la guerra a la iglesia la trata de corromper en nuestro trabajo hermanos y hermanas con la palabra de dios con el espíritu de profecía y con el manual de iglesia mantener en alto nuestros principios amén y no permitir que esto siga ocurriendo ayudando apoyando al pastor a los ancianos juntos estudiando esto están conmigo cuando dicen amén ahora familia dice aquí la música no fue creada para alborotar los sentidos y las caderas sino para elevar nuestra mente al trono divino y contemplar la hermosura la gloria y la santidad de nuestro dios cuando dicen amén eso es lo que la música debe hacer elevarte a que tú estés contemplando a quien es nuestro dios y cuan bello y hermoso es si la música te mueve del cuello para abajo hay un problema con esa música aquí porque esa música aquí no se viene a bailar aquí no se viene con el menoteo y la sensualidad eso está reservado para la privacidad entre un esposo y su esposa están conmigo pero esto se está viendo en la iglesia si o no se está aumentando la sensualidad entre el pueblo de dios si o no claro que si entonces tenemos que que tenemos que consagrarnos familia tenemos que ponerlo si o no yo puedo seguir pero no vamos a apocalipsis capítulo 16 apocalipsis capítulo 16 apocalipsis capítulo 16 para terminar con esto apocalipsis capítulo 16 estábamos en el versículo 14 verdad apocalipsis 16 14 pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a que cosa a la batalla de aquel gran día del que del dios todopoderoso versículo 16 y los reunió en un lugar que en hebreo se llama que armagedón el monte de megido dice verdad y muchas personas piensan que es literalmente el monte megido ahí en jerusalén que pasa pero familia acuérdese en el viejo pacto las cosas eran literal ahora o local ahora en el tiempo del fin en el tiempo profético estamos hablando que son a nivel mundial ¿están conmigo? así que esta guerra que se le va a hacer al pueblo de dios está ya desglosado cuando se reúnan todos los poderes del mundo a medida que las plagas vayan cayendo y van deshaciendo más y más el mundo se va a desesperar más y más el mundo y van entonces a levantar toda la ira porque acuérdense que el diablo ya no tiene límites el diablo va a hacer lo que él quiera pero no puede hacer ¿qué? no le puede tocar un pelito a sus hijos porque ya tienen ¿qué cosa? el sello de dios después del final del sellamiento antes sí porque van a haber mártires van a haber gente que van a morir pero una vez concluye el sellamiento no puede tocarlo ¿están conmigo? ¿y qué dice Apocalipsis 12 y 17? entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? ¿y qué hizo? se fue a hacer ¿qué? la guerra la batalla contra el resto o el remanente de la descendencia o la simiente de ella los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué cosa? así que ya la profecía nos dice que a la mujer se le hace la guerra ¿por medio de quién? de ese dragón con siete cabezas y diez pero ya vimos en Apocalipsis 17 que hay otra mujer que está sentada sobre la bestia que tiene siete cabezas y diez porque familia ¿cómo es que el diablo le hace la guerra a esta mujer? es con quién con la otra mujer esta es familia la guerra del Armagedón esta es la batalla final cuando todos los poderes de la tierra todos se unan a irse en contra ¿de quién? de ese grupo de personas que se resiste a unirse y a someterse a las autoridades ese grupo de personas que tercamente se aferra a la palabra de Dios ese grupo de personas que no quiere unirse Mateo 24 9 ¿por qué? entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente ¿por qué causa? durante la persecución y la gran tribulación todos seremos matados y aborrecidos no ya después del sellamiento sino antes pero ¿cuál es la razón por la cual todo esto va a pasar? ¿por causa de mí? ¿por qué? porque queremos serle fiel a Dios porque queremos serle fiel a su palabra porque queremos guardar sus mandamientos porque queremos vivir de acuerdo a lo que dice ahí nos van a odiar ¿no fue lo que le pasó a Abel con su hermano Caín? ¿sí o no? dice 2 Timoteo 3 12 todos ¿cuánto? los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? hay gente que me dicen a mí pero es que Cristo me promete a mí que yo voy a estar en victoria y que todo esto claro que sí la victoria está garantizada en que tus pecados fueron perdonados y vas a tener una segunda oportunidad de la vida eterna pero en esta vida pasarás por tribulaciones en esta vida pasarás dificultades y posiblemente te pueden hasta matar porque si usted me dice a mí que el camino de Cristo es un camino así sencillito y con paz es que el diablo te lleva perfectamente por donde él quiere llevarte si te veía así porque quien más que Cristo fue torturado entonces nadie puede decir nada porque no hay ningún ser humano sobre la tierra que padeció más que Cristo Jesús ¿están conmigo? así que no vengamos aquí pensando que esto no nos puede pasar a nosotros porque la profecía dice que todos los discípulos y los mártires y toda la historia los hombres y mujeres fieles de Dios han pasado por este tipo de situación ¿están conmigo? así que no se sorprenda si usted le pase usted no se tiene que sorprender ni preocupar si le va a pasar o no usted se tiene que preocupar si usted está listo para pasar por esto porque esto viene familia y usted y yo si no somos firmes y fieles en el Señor nos va a comer y como dijo la hermanita cuando dije si usted ha cedido a las presiones del mundo y se ha acercado más al mundo cuando venga la marca de la bestia usted se le va a derretir como mantequillita y se va con la marca de la bestia no hay ni prueba porque usted ya está ¿qué? usted ya flaqueó el Señor lo sabe la prueba es que usted se mantenga firme ¿están conmigo? ¿sí o no? ahora esta guerra familia es interesante ¿cómo es que se nos va a llevar a cabo? pues yo les había mencionado sobre Francisco ¿verdad? que aunque cuando hablamos de la oficina del papado no estamos hablando específicamente de ellos pero en este caso es muy interesante porque él es un jesuita y si usted no conoce la historia de los jesuitas obviamente no se la voy a decir aquí yo creo que en un correo anterior yo le envié algo sobre los jesuitas los jesuitas les voy a decir rápidamente la orden de los jesuitas fue levantado alrededor de la reforma protestante y el propósito de la orden de los jesuitas ¿sabe cuál era? no eran ir a orar y ayudar a los pobres la orden de los jesuitas se levantó con la intención y el propósito de destruir a la reforma protestante los jesuitas es como quien dice la silla del papa y esa fue su historia cuando comenzaron fueron una orden militar mira lo que dice aquí una carta de John Adams presidente de los Estados Unidos a Thomas Jefferson acerca de los jesuitas miren lo que dice no tendremos enjambres regulares de ellos aquí hablando de los Estados Unidos en tantos disfraces como solo un rey de los gitanos puede asumir vestidos de pintores editores escritores y rectores académicos si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que merecían maldición eterna en la tierra y el infierno son estos de la sociedad de Loyola de San Ignacio de Loyola eso obviamente lo dice el presidente ¿por qué? porque conocen ellos como hacían los jesuitas por medio de la infiltración ellos infiltraron dentro de la reforma protestante ¿y qué hicieron? la pues fueron fueron eficaces en su sistema ¿sí o no? ¿en sus métodos? claro que sí porque la reforma hizo que se fue rompiendo y dividiendo ¿están conmigo? ese es el asunto familia y es una cosa bárbara hay un montón de citas de Napoleón Bonaparte y un sinnúmero de líderes hablando de los jesuitas de lo que son ahora no ahora tú los ves como corderitos ¿verdad? son educadores las mejores escuelas del mundo las mejores universidades porque ahora se han perfeccionado en el asunto de la educación porque el que controla la mente controla a la persona y por ese medio se han ido pero ¿sabe qué? cuando recuperen el poder civil adivina qué va a pasar porque ellos fueron los que perfeccionaron todo esto y les voy a decir más en cuanto a los jesuitas aquí está el Jesuit Oath of Induction o sea el juramento que hace un jesuita cuando va a empezar y así es como aparece en el registro del Congreso de los Estados Unidos y yo no le voy a leer esto porque aquí hay niños pero es una cosa bárbara esta es la mentalidad del jesuita el jesuita tiene dos caras el primero es de humillación y de entrega ¿están conmigo? que es lo que vemos en Francisco que viene y no se ponen los zapatos rojos sino se ponen los negros no se va en la limosina sino se va en el bus va y le lava los pies a los presos o sea es una vida ellos hacen un voto de renunciar a las comodidades mundanales ¿están conmigo? y por eso se ve lindo atrae llama la atención porque usted lo ve y dice wow pero mira que lindo que humilde ¿verdad? pero el jesuita tiene otra cara ¿y cuál es la otra cara? si usted lee el juramento usted se va a dar de cuenta porque el juramento no ha cambiado el juramento es que si usted habla mal del papa o se le va en contra del papa a usted le van a cortar la cabeza y no solamente usted a usted a su familia a sus hijos y a todos los que te conocen usted puede mirar en la historia la masacre de San Valentín un montón de desastres que han ocurrido históricamente en la reforma protestante que fueron ellos ¿están conmigo? no se lo voy a leer como quien dice porque yo veo que hay muchos chiquitos pero yo se lo voy a enviar para que usted lo lea y usted sepa cuál es el enemigo al cual nos estamos enfriando enfriando encontrando ¿están conmigo? y miren esto ya lo leímos esta mañana papa Juan Pablo II envió una advertencia muy fuerte a los católicos a respetar y guardar el domingo para la adoración incluso dijo que si alguien viola este mandato debe ser castigado como qué ¿se acuerdan de eso? ¿por qué es que ellos no pueden imponer este castigo de guardar el domingo? ¿por qué? porque no tienen el poder civil para hacerlo pero cuando obtengan el poder civil ¿qué usted cree que van a hacer? van a volver a imponer sus creencias como hicieron durante la inquisición y ya yo les expliqué esta mañana para los que no estaban aquí ya dentro de las leyes católicas estas leyes existen en el concilio de la odisea el canon 29 del siglo 4 dice los cristianos no han de judaizar descansando en sábado pero también tienen que trabajar en ese día y entonces honrar el día del señor que es el domingo según ellos y si pueden descansando luego como cristianos pero si alguno se encontró que es judaizante o que descansa en sábado que sea qué anatema o maldición de Dios esas leyes ya están en pie familia es un asunto de qué de tener nuevamente el poder civil como tuvieron en Europa para imponer estos castigos nuevamente familia esto no es esto no es ningún chiste lo que estamos hablando aquí esto es serio lo que viene esto es serio usted se acuerda en Egipto que le pasó al pueblo hebreo estaban esclavos verdad y que es lo que pidió Dios al faraón déjalos salir para que me que para que me adoren Dios quería la adoración de sus hijos amén pero el faraón no quería dejarlos que adorar a Dios y que es lo que va a pasar en el tiempo del fin así como cayeron las plagas de Egipto que cayeron sobre Egipto para que el faraón tuviera que dejar libre al pueblo de Dios así va a pasar en el tiempo del fin Babilonia no va a querer dejarnos adorar a nuestro Dios en su santo día Babilonia nos va a levantar leyes para obligarnos a no guardar el sábado a no darle la adoración que Dios merece como ser nuestro creador y por eso dice aquí así como Dios envió las plagas para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto para poder adorarlo así también las siete plagas postreras vendrán para liberarnos del ataque de Babilonia por no querer dejarnos adorar a nuestro Dios en su día santo amén eso es lo mismo que está pasando cuando se levante todo esto y como va a ser esto Mateo 24 21 y 22 porque habrá que entonces que gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán que serán cortados así de terrible lo que nunca se ha levantado es lo que se va a levantar el odio satánico escúcheme bien se le va a levantar a todo aquel que quiere serle fiel a Dios y esto no es para que usted tenga miedo esto es para que usted se consagre esto es para que nos consagremos porque la fe que vamos a necesitar para resistir lo que va a pasar es una fe como la fe de Cristo y la gente a veces me pregunta Carlos ¿cuánto tiempo tú crees que las siete plagas va a durar? y le voy a decir ¿por qué yo creo? yo creo que las plagas van a durar un año ¿un qué? ¿y de dónde yo saco eso? vayan conmigo a Apocalipsis 18 ¿por qué yo creo que van a durar un año? vayan conmigo a Apocalipsis 18 ¿están gozando? ¿nos vamos? lo dice con la cara no yo también llevo aquí todo el día familia ya vamos a terminar Apocalipsis 18 versículo 8 mira como dice perdón el 7 Apocalipsis 18 7 cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle en tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán ¿qué? sus plagas ahí dice que sus plagas vendrán ¿cuándo? en un solo día pero nosotros sabemos que un día profético es equivalente a un año literal así que eso me indica a mí que yo creo no estoy diciendo que pero según yo veo que las 7 plagas ¿cuánto tiempo durarán? un año este periodo será un año completo viviendo por medio de este asunto ¿están conmigo? ahora ¿cómo va a terminar todo esto? Apocalipsis 16 Apocalipsis 16 cuando se levante todas las fuerzas del mar cuando trate y venga a tratar de destruir al pueblo de Dios dice el capítulo 16 versículo 17 y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo ¿qué cosa? hecho está ¿cuántos dicen amén? en ese momento familia hecho está ¿qué quiere decir? que Cristo ha concluido su obra como sumo sacerdote en el cielo ha acabado la intercesión por la raza humana y Cristo entonces hecho está significa que se está desvistiendo de sus mantos sacerdotales y ahora se va a vestir con su ropa de rey con su ropa de arcángel con su ropa de guerrero a venir a salvar al pueblo de Dios y por eso Daniel 12 1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todo lo que se hayan escritos en donde en el libro de la vida amén Cristo entonces se levanta como nuestro rey el rey de reyes y señor de señores como dice Apocalipsis 19 y dice que usted va a tratar de tocar a mi pueblo no señor yo vengo a pelear por mi esposa gloria a Dios y por eso Sofonías 3.8 dice por tanto esperadme dice el señor hasta el día en que me levante no dice que Miguel se levantará para juzgarlos porque mi determinación es reunir a las naciones y juntar los reinos verdad para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será que consumida toda la tierra amén Cristo viene de regreso a la tierra su segunda venida será un rapto secreto como creen algunos será un rapto secreto callado invisible Hebreos 9.28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y que cosa aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan familia yo no sé si usted se da cuenta pero dice que aparecerá por así que no puede ser invisible porque si aparecerá significa que que todo ojo le verá cuando Cristo venga por segunda vez aparecerá y todo ser humano sobre la tierra lo verá venir amén y cuando venga con quien viene Mateo 24 29 y 30 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria en medio de la tribulación familia ahí mismo en medio de eso Cristo va a venir en el momento más desesperado en lo que parece el mejor las plagas cayendo toda la ira de Dios levantándose en contra del pueblo de Dios pero en ese momento vendrá Cristo y viene con las nubes que significa que que cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria amén así como la profecía dice que Cristo vendrá y destruirá los reinos de la tierra en ese momento cuando aparece el peor momento de la humanidad la parte más oscura Cristo aparecerá en las nubes del cielo para rescatar a su pueblo y salvarlos del mal que quieren hacer y de la destrucción que quiere venir ¿cuántos dicen amén? y cuando Cristo venga que os sucederá 1 Tessalonicense 4.16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en ese momento ¿usted se imagina cómo va a ser ese tiempo familia? las plagas toda la maldad diabólica demoníaca en este mundo uniéndose para acabar con aquellos que quieren serle fiel a Dios los billones y billones y billones de ángeles viniendo a la tierra amén y a la misma vez en medio de todo este asunto vamos a ver nuestros seres queridos levantarse levantarse de la tumba amén la gente que amamos y queremos los vamos a ver nuevamente para nunca más ser separados de ellos ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios ahora para terminar la pregunta que les hago es ¿qué está esperando Cristo para volver? dos cosas dos cosas segunda de Pedro 3.9 el Señor nos retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al que? aquellos que todavía no han tomado su decisión por el Señor el Señor está esperando por ti pero el Señor no va a esperar por siempre entienda bien la venida de Cristo a la tierra acabar con este mundo no es una profecía condicional es una profecía incondicional va a ocurrir usted esté preparado o no Cristo va a esperar lo más que pueda por eso dice que está aguantando los vientos lo más que pueda pero dice que justo antes de nosotros autodestruirnos Cristo vendrá cuánto tiempo más vas a esperar por tomar tu decisión que más tiene que hacer el Señor pero hay otra segunda razón por la cual Cristo no ha llegado todavía Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en donde por testimonio a todas las naciones y que entonces que está esperando Cristo que hagamos que salgamos a trabajar dice aquí que cuando sea predicado este evangelio a todas las naciones entonces le hago una pregunta cuál va a ser el evangelio del reino en el tiempo del fin predicado a todas las naciones el evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14 ese es el mensaje que Dios está esperando que salgamos a predicar y le pregunto usted en esta noche y aquellos que nos están viendo también qué estás haciendo por Cristo cómo estás contribuyendo para que vean el fin porque todo el mundo quiere que se acabe este mundo y mi pregunta es cómo estás tú ayudando a Cristo en la predicación de este evangelio porque dice bien claro en Mateo 28 19 id pues y haced que de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar qué cosa le hago una pregunta a usted en esta noche usted está cumpliendo con este mandamiento usted está cumpliendo con este mandato porque eso es lo que se nos ha llamado a hacer después de bautizarnos qué hacer salir a hacer qué hacer discípulos bautizándolos enseñándoles las cosas que Cristo no ha hecho y le voy a hablar más directamente cuántas personas por medio de tu testimonio por medio de tu esfuerzo han venido a los pies de Cristo cuántas personas usted ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado para traer a alguien a los pies del Señor porque eso es lo que está diciendo por testimonio será predicado este evangelio muchos 5 10 20 30 40 50 años y nunca han tenido la gran bendición de ser el instrumento de traer a alguien muchos quizás lo hicieron en algún momento en el pasado hace 30 años que yo le di estudio bíblico a esta señora y que usted ha hecho recientemente usted todavía está masticando ese pan viejo se supone que del hornito salga pan fresco se supone que por medio de nuestra consagración se vea ese fruto en la vida de cada uno y uno de los frutos es ese tercer mueble del santuario que es llevar la luz al mundo es ser el instrumento de Cristo para llevarle la gloria para que por medio de tu testimonio la gente pueda ver el carácter de Cristo y venir a los pies del Señor pero que está pasando con nosotros son muy pocos en la iglesia que hacen el trabajo o esperan por un obrero bíblico esperan no los obreros bíblicos somos usted y yo y no me vengan a decir a mi ah esto es fácil para usted decirlo porque usted es pastor yo no estudié para ser pastor yo era diácono después fui director de diácono después fui anciano y yo iba a estudiar para ser pastor pero Amazing Facts me dijo no quédese con nosotros y trabaje con nosotros así que no me vengan a decir ah que usted fue pastor y usted estudió y usted está no yo soy laico o era laico porque ahora me dedico a esto están conmigo esto yo en mí no hay nada especial usted pregúntale a mi familia como yo era yo era un loco antes pero el Señor me agarró de lo que yo era y me está utilizando y todavía me está ayudando porque todavía usted le pregunta a mi esposo y todavía yo todavía pero el Señor está trabajando no estoy donde quiero estar pero tampoco estoy donde estaba el Señor quiere utilizar a cada uno poderosamente el Señor quiere utilizarte el Señor está esperando por ti porque las personas que están en tu círculo de influencia escúcheme bien son tu responsabilidad yo no puedo alcanzar esas personas el pastor no puede alcanzarlo ese es tu trabajo tus vecinos tus familiares tus compañeros de trabajo tus compañeros de estudio tu peluquero tu peluquera sea quien sea ese es tu campo y escuché a alguien recientemente que me dijo un refrán dijo si usted no está trabajando en el campo misionero es porque usted es el campo misionero y el pastor Andrés Porte dice algo más fuerte todavía el pastor Porte dice si usted no tiene el espíritu misionero es porque usted no tiene el espíritu fuerte ¿qué estamos haciendo? criticando al pastor quejándonos de las cosas de la iglesia mire deje de crejarse y póngase a trabajar la gente que está trabajando no tiene que hablar de nadie porque están están enfocados en todo el trabajo que hay que hacer allá afuera en todo lo que hay que hacer Dios está esperando por ti y por eso voy a hacer un llamado diferente en esta noche siempre hago un llamado a los que no están en la iglesia hoy voy a hacer un llamado a los que están en la iglesia Dios está esperando por ti para ponerse a trabajar Cristo quiere venir ya pero todavía este mensaje no ha sido llevado así que el llamado que voy a hacer en esta noche es a aquellos hermanos y hermanas que están aquí escúcheme bien olvídese lo que pasó anteriormente amén olvídese lo si usted lleva 5, 10, 20 años 30 años nunca en su vida usted le da un estudio bíblico a nadie ni ha hecho nada olvídese de eso estamos hablando de hoy en adelante en esta noche será que hay algún hermano o hermana aquí que nunca en su vida quizás ha dado un estudio bíblico quizás hay un hermano o hermana aquí que nunca ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado para traer a alguien a los pies del Señor porque yo sé que los hay olvídese del pasado estamos hablando de hoy hay alguien en esta noche hermano o hermana de iglesia que quiere decir yo quiero traer a alguien a los pies del Señor yo quiero ser el instrumento si usted nunca lo ha sido póngase en pie hermano póngase en pie no tenga miedo póngase en pie si usted nunca ha sido ese instrumento que el Señor ha utilizado escúcheme bien los que nunca lo han hecho usted no tenga que tener especialmente los que han entrado nuevos amén cuántos dicen gloria a Dios que usted tiene que hacer pide y se os dará busca vengan aquí al frente por favor vengan aquí al frente todas las personas que todavía no han tenido el gran honor la gran bendición vengan aquí al frente de todavía ser el instrumento que el Señor ha utilizado para traer a otra persona a los pies de Cristo ven aquí al frente porque que vamos a hacer nosotros vamos a hacer un voto para que el Señor nos utilice amén para que usted vea como su vida va a ser transformada cuando usted ahora entra y participa de ese tercer mueble del lugar santo orar estudiar y participar ven aquí al frente no tenga miedo gloria a Dios porque no es tarde es que yo estoy bien usted olvídese de eso Daniel se estaba cayendo en cantos en Babilonia ahí estaba él predicando la palabra de Dios amén Pablo todos ellos cuántos dicen amén ven aquí al frente cuántos dicen amén pastor saque foto que aquí tiene este equipo misionero para el año nosotros cada uno de nosotros debemos ser obreros bíblicos no quiere decir que va a salir a dar 30 estudios bíblicos bueno si usted lo puede hacer hágalo pero verdad pero cada uno debe estar de alguna manera u otra enseñando compartiendo su fe con otra persona ministrándole atendiendo sus necesidades cuando esa puerta se abre pum entonces usted ellos van a querer escuchar lo que usted tiene que decir y van a querer seguir ese Cristo que usted sigue quizás hay alguien aquí también que en el pasado ha dado un estudio bíblico en el pasado usted fue un instrumento que trajo a alguien a los pies de Cristo pero quizás ahora mismo no tienes a nadie y usted quiere decirle Señor yo quiero volver a tener esa experiencia póngase en pie también en el nombre de Jesús gloria a Dios aquellos que lo han sido en el pasado y quizás ahora mismo usted no está dando ningún estudio bíblico o usted no está intercediendo con alguien así de compartir la fe pues póngase en pie y decirle yo quiero volverse Señor a participar de esto amén lo que significa que si cada uno de nosotros le pedimos al Señor escúcheme bien porque se lo digo porque yo lo hacía Señor yo quiero aprender yo quiero darle estudios bíblicos el Señor te lo va a poner a la persona ahora usted dirá es que yo no sé dar estudios bíblicos para eso está la iglesia para eso está el pastor los ancianos para dar talleres y adiestramientos enseñarle a usted cómo dar estudios bíblicos emparejarlo con una persona que ya tiene experiencia y salir a buscar a la gente y dar estudios y si cada uno de nosotros nos pusiéramos la meta de traer al menos una o dos personas al año familia usted va a ver no solamente como su vida espiritual va a crecer pero sino como la iglesia va a crecer porque esa gente también se van a convertir en misioneros porque Cristo está esperando que vengamos amén gloria a Dios cuántos dicen amén así que la próxima vez cuando yo venga y digan la iglesia es la esperanza porque si es todo lo que yo veo aquí y todo el mundo aquí se consagra y se pone en las manos del Señor y decir Señor yo quiero traer a alguien a los pies de Cristo yo quiero dar un estudio bíblico a alguien el Señor te va a utilizar poderosamente y tu vida va a ser transformada amén es la cosa más linda ser el instrumento y darle un estudio bíblico y ver los que vienen aquí a la iglesia y se bautizan y después que se convierten y crecen en la iglesia y se convierten en diácono y ancianos es una cosa fabulosa hoy estaba con un muchacho que yo le di estudios bíblicos y estaba allá en Mayagüez estudiando teología yo no digo nada pero por dentro wow yo cosas así familia es un lindo Dios quiere hacer una cosa una obra poderosa con cada uno de ustedes no es porque usted está parado ahí no yo estaba ahí también con ustedes yo no tengo nada especial o diferente de usted fuera de que yo le dije al Señor yo no sé cómo tú me vas a utilizar pero yo te entrego todo si a mí no me gusta el frío Señor por favor no me lleves Alaska ni nada de eso pero fuera de eso por favor y no me hubiera sorprendido que me hubiera enviado para allá estuve en Minnesota que estuvo cerca pero están entendiendo usted no le ponga peros al Señor usted entréguese completamente consagrese cada día le voy a enviar en estos días un plan de oración y estudio porque quizás usted no sabe cómo estudiar orar o quizás quiere fortalecerse le voy a enviar mi plan para que usted lo tenga ahí y usted lo puede mirar y mordiarlo a su vida y usted ponerse para que se consagre y sea ese instrumento amén no le den mal ratos al pastor el pastor tiene suficiente trabajo usted ayude al pastor pastor hay algo que puedo hacer por usted apóyalo apóyalo a los ancianos apóyalo a los directivos a los maestros de escuela sabática apóyalos estamos en esto juntos familia nuestra actitud no es lo que la iglesia puede hacer por mí es que yo puedo hacer por mi iglesia y cómo puedo apoyar a mi iglesia para adelantar la causa y trabajar juntos apoyen amén porque los que critican y los que están chismeando no van para el reino de los cielos ni tampoco los haraganes van a ir al reino de los cielos el reino de los cielos es para los que se fajan y trabajan para el señor amén vamos a ponernos de rodillas a pedirle al señor una oración de consagración para nosotros porque yo quiero que esta realidad se convierta de algo práctico en la vida de cada uno de ustedes para que todos salgamos a dar estudios bíblicos y no solamente esta iglesia sino todo este distrito y áreas de Caguas sea glorificado y se levante un reaviamiento verdadero aquí en esta área de Caguas amén oremos Padre Santo te damos gracias porque hemos tenido dos semanas Padre en donde hemos estudiado tu palabra y hemos visto vidas transformadas por el poder de tu espíritu hemos visto también entre nosotros mismos Padre que ya estamos en la iglesia un anhelo de seguir creciendo y fortaleciéndonos en tu palabra te pedimos que por favor no quites tu santo espíritu de nosotros que si nos tiene que arrancar la oreja de izquierda que lo haga si nos tiene que encender la olla de presión que lo encienda si nos tiene que quemar para que entendamos que nos queme si eso es lo que hace falta para abrir nuestros ojos y humillarnos y ponernos de rodillas y dejar que tu hagas tu obra con nosotros sabemos que el Espíritu Santo dice en tu palabra que se entristece porque ve tanta gente perdiéndose allá afuera y ve a este pueblo aquí con este mensaje tan especial tan increíble tan maravilloso tan poderoso y estamos calentando banco ayúdanos Padre porque hoy se han levantado entre nosotros muchos que hoy han dicho Señor yo te pido perdón porque quizás no he sido el instrumento que tu necesitas pero hoy quiero pedirte que me utilices para traer a alguien a tus pies otros que lo han hecho en el pasado que también dicen quiero hacer más Señor y yo también Padre junto con ellos reconocemos que todos debemos orar más todos podemos estudiar tu palabra más todos podemos hacer de ti una prioridad en nuestra vida y ver menos televisión ver menos cosas del mundo cosas que o no edifican o no están apoyándonos en nada y ayudarnos a pasar más tiempo contigo a pasar más tiempo en nuestro culto familiar juntos pasar tiempo hablar de la palabra de Dios orar juntos y como familia como iglesia llevar este evangelio a esta comunidad que está aquí Padre aquí todos los nombres fueron anotados de aquellos que quieren ser obreros bíblicos y ahora te pedimos Padre que por favor por medio de los méritos de Cristo Jesús tu Santo Espíritu pueda seguir poniendo en ellos ese fuego y ese deseo de ser ese instrumento y que la iglesia pueda ayudarlos a prepararlos para salir a hacer el trabajo bendice Pastor bendice al Pastor Ruiz bendice a los ancianos a los dirigentes los directores de departamentos a los maestros de escuela sabática a los dirigentes que están trabajando con los chiquitos que es una obra tan importante también que no menospreciemos la obra que se le hace con los más pequeños de poner esas raíces profundas para que cuando crezcan sean hombres y mujeres que tengan amor a ti ayúdanos Padre para que podamos prepararnos a hacer el trabajo que tú nos has llamado a hacer porque queremos que Cristo venga pero sabemos que antes de eso hay muchas personas perdiéndose que en nuestro círculo de influencia no se quede nadie y que podamos llevar este evangelio gracias por esta oportunidad de compartir estas dos semanas sabemos que son primicias de lo que va a ser vivir contigo por el resto de eternidad ayúdanos y prepáranos Padre para prepararnos para el regreso de Cristo y preparar a otros y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén familia que el Señor los bendiga muchas bendiciones gracias gracias